Las huellas de nuestro amor Solo que te abrazo una vez más Me despierto y ya no estás Estoy ahogado en el vacío Te fuiste de aquí, tu corazón de vida Te fuiste de aquí, el terrazo era mía Y aunque no estés, yo siento respirando Que el amor te fuiste de aquí Descobriste tu brazo, borraste mis besos Me hiciste pedazos Y duerme, duerme, duerme Regaste amor de corazón Y aún siento en el aire Me acaricia tu voz Te robaste la luna, el cielo y la suerte Te robaste la luna, el cielo y la suerte Te fuiste de aquí, encontraste otra vida Te fuiste de aquí, terrazo era mía Y aunque no estés, yo siento respirando Que el amor te fuiste de aquí, descubriste tu brazo Borraste mis besos Lo hiciste pedazos Y lo hiciste de aquí, tomas el seguro Y ahora voy a que tu pagaste Mi corazón Oh..oh...oh..oh...oh Amén